¡El juego! Gol de Nacional Ocampo, estrocada por la punta izquierda, pelota para Ocampo y el jugador que no tuvo tantos minutos en la selección uruguaya, agarra por segundo o tercera vez una pelota peligrosa y en diagonal la coloca en el arco de Peñarol. Gol de Nacional, gol de Ocampo, cuando transcurren exactamente los 25 del segundo tiempo, Nacional 1, Peñarol 0, Ocampo autó de un hermoso y bonito. La primera vez que desborda Ocampo, le cambiaron el lateral, le había calzado los puntos Maxi Pereira que lo anticipaba, le ganó el duelo, Acosta profundizó, tarde Dawson en la salida, Ocampo le puntea la pelota por abajo y Nacional saca la ventaja, lo fue a buscar a Brasil y lo trajo para hacer el gol. Se había abierto el partido cuando entró Facundo Torres, pero Ocampo estaba en la cancha, debordó la primera vez, se metió en diagonal y tocó para marcar la apertura, gana el tricolor 1 a 0. Pelota para Giovanni González, cabezazo a este hombre, arresta la pelota, Almeida, logró colocar al medio la pelota, la recoge Bergesio, lo están marcando, se va, 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 ahí está, gol. El Nacional acaba de decretar el segundo gol del conjunto de Nacional, por intermedio de Camilo Cándido, se escapó con la pelota, falla por la derecha Peñarol, Camilo Cándido entra, recoge la pelota y tira un balinazo tremendo, decretando el tanto que puede ser el definitivo triunfo de Nacional, Camilo Cándido, cuando transcurren exactamente 38 minutos, Nacional está liquidando el partido, Nacional 2, Peñarol 0, el primero de Ocampo, el segundo de Cándido que había pasado a jugar delantero cuando entró Almeida Nacional. Le dije que iba a soltar a Cándido por afuera y ahí fue fundamental, el charter que hará historia, Nacional fue a buscar a los tres jugadores de la selección, nadie puede decir que la estrategia no le salió bien, los dos que estaban en el campo hicieron los goles y Rochette le puso un candado al arco, cuando estuvo rápido Nacional, se trajo lo de la selección y fueron desnivelantes. Este es el Cándido que trajo Nacional de Liverpool para definir una pelota allí que se mete sesgado, la coloca muy bien, marca el 2 a 0 para el tricolor. Y sumate. Devuelve la pelota Facundo Torres, la devolvió mal, la paró con el pechito y la mano el jugador Piri, tiro libre para Peñarol faltando algo más de un minuto para que termine el partido con lo descuento incluido. Va a lanzar la pelota Peñarol, ubica el balón Gargano junto con Dabson, Dabson prepara para rematar la pelota 2 a 0, está ganando Nacional frente a Peñarol aquí en el Gran Parque Central. Se demora Dabson, está por terminar el partido, le queda un minuto el encuentro para que termine el match. Cuatro minutos aplicó el árbitro Tejera, levantó la pelota Dabson violentamente para Nahuel Pan, cabeceó al medio para Álvarez Martínez, a la punta para Giovanni González, la perdió, la tomó otra vez Peñarol, cabeceada por parte Gargano que toma la pelota, vuelve a tomarla, quiere escapar, juega la pelota para Álvarez Martínez, mete el pase para Piquerez, toca para Nahuel Pan, coloca al medio, un remate de Acosta, pegó en el palo, rebotó, tomó Facundo Torres con Acosta, centro abierto, quiere entrar Facundo Torres, quiere entrar Martínez, un cabezazo a la área, vino para Nahuel Pan, estaba nobsa y tiro libre, favorable al conjunto tricolor cuando terminó el partido del árbitro Tejera y ganó Nacional, ganó Nacional frente al equipo de Peñarol por dos goles contra cero, evidentemente reinaugurando clásico después de 92 años, en algo que simbólicamente para Nacional es muy importante y desde el punto de vista futbolístico también, porque de esta forma mantiene la punta del campeonato apertura, luego de este triunfo dos a cero, la espera de lo que pase con Plaza Progreso mañana, porque si Plaza gana, aguanta también en el primer lugar de la tabla, señoras, señores, abrió el score Ocampo y aumentó, Camilo Cándido Nacional ganó por dos goles contra cero, todo correcto, hablan dentro del campo jugadores de uno y otro conjunto, hasta el momento todo corrección, voy a presentar al hombre Jumbo del partido. De Celeste, presenta al jugador Jumbo del partido. Bueno, para mi gusto es Guzmán Corujo, porque Peñarol fue en el primer tiempo más que Nacional, atacó más que Nacional, pero todo lo que hizo Guzmán Corujo fue lo que impidió que Peñarol llegara al gol. Una muralla neutralizó a Álvarez Martínez, fue figura, buen rendimiento de trazante, también en la mitad de la cancha entró de Alessandro y clarificó, buen partido de cantera, Nacional por eficacia se llevó el clásico. Señores, ahora la opinión de Richard Arce. Sí, señor, me quedo con Corujo, que fue el jugador más importante que tuvo Nacional, el caudillo del equipo tricolor a lo largo de los 90 minutos. Bueno, un gran festejo de los hombres tricolores que saltan en el campo que da la tribuna Escarone, los jugadores de Peñarol reunidos en el círculo central del campo después de esta derrota. Peñarol no jugó un mal partido, no tuvo definición, no apareció Álvarez Martínez, marcado magníficamente por Corujo, no tuvo gran riesgo en su acción hasta que entró Facundo Torres y generó alguna jugada mayor de peligro. El Nacional entró a la cancha, D'Alessandro para mejorar y ordenar un poquito más el medio campo, pero en la primera escapada, cuando salió Maxi Pereira y entró a Costa en la primera escapada, dio campo, le metió el primero y después del segundo por el mismo lugar de Camilo Cándido. Triunfo notable de Nacional en definitiva por dos goles contra cero. Claro, triunfo con estrategia incluida, ¿no? Fue a buscar a los jugadores de la selección, Alberto, y no podemos decir que no le salió bien la estrategia Nacional. Valió la plata, el famoso charter que Nacional puso para atraer a los jugadores, a Cándido, a Ocampo y a Roger. Hoy Roger atajó una, fundamental, Cándido y Ocampo, un gol de cada uno. No se puede decir que la plata estaba bien gastada. Mejor es imposible. Gracias por ver el video.